¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continuo con el evento de Navidad y hice en el país de los juguetes. Y de ese modo me pasé toda la noche buena con Santa Claus y su elfo. ¡Oh! Bajando por las chimeneas y comiéndome los pasteles de la gente. ¿Y qué hay de ir dejando los regalos, eh? Bueno, de eso no me acuerdo muy bien. No parece que salvaras la Navidad. ¡Ah, eso! ¡Eso es otra historia! Y así da comienzo el segundo acto de este evento. Una Navidad neblinosa en Londres. Primera parte. Donde se puede conseguir una ficha, un edificio, una decoración, otra ficha de caja misteriosa de invierno y un nuevo personaje. ¡Fantástico! Pues vamos a por esta ficha de caja misteriosa de invierno. Recogiendo 50 souvenirs. Haciendo que el abuelo cuente otra historia cuestionable y haciendo que la muerte caliente palomitas. Para escuchar esa historia. El abuelo serán cuatro horitas. Lo de la muerte serán otras cuatro horas. Y vámonos con los personajes que van a recoger souvenirs. Porque lo harán durante cuatro horas para recoger cinco souvenirs cada uno. En este caso será Homer Simpson, Lisa, Bart, Milhouse, Ned Flanders, Mark Simpson y Moe Sislak. Porque el abuelo está contando una historia cuestionable. Voy a echar un vistazo a la caja de Eiffel, el país de los juguetes. ¡Hay nuevo personaje y edificio! Distrito del viejo teatro. Muy interesante. Por 150 rosquillas hay que ver si lo puedo comprar porque además gana souvenirs. Y ojito a las fichas de caja misteriosa de invierno para recibir dos de estos premios. Yo quiero personaje y edificio. Ya lo sabes siempre. Lo sabes, lo sabes. Voy con este reto diario que hay que hacer que los pesimistas se quejen de los reinicios durante ocho horas. Sigo completando tablones de proyecto de la estación para recoger planos y rosquillas. Ahí llegan los primeros souvenirs de este segundo acto del evento de Navidad 2019 que está súper interesante con las historias de Ave Simpson. Venga, que quedan 15 souvenirs para recoger el primer premio. Ahí veo las manitas, ok. En la tienda de Conwits para completar un rato diario. Tres rosquillas a la saca. También hay otro reto de tres rosquillas que es terminar el programa de Beach Barrow en la KBPL. Durante 60 minutos. Pero eso ya lo terminaremos en el próximo vídeo cuando recojamos esas rosquillas. De momento lo que más me interesa son los souvenirs. Para recibir la ficha de caja misteriosa de invierno. Primer premio de este segundo acto. Que me hará ganar un premio en esta caja misteriosa. Con un valor mínimo de 70 rosquillas. Transmisión completa una Navidad nebulinosa en Londres primera parte. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento. Y lo irás viendo en próximos capítulos. Oh, de momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tap It Out. Hasta luego.